Pero no solo es la gasolina, la Comisión Federal de Electricidad informó que las tarifas eléctricas se incrementarán este mes de agosto. Así es que por segundo mes consecutivo el precio de la electricidad para la industria y el comercio aumentará, fíjense bien, entre 2.54% y 3.36% a partir de este mismo lunes, con respecto al precio que estuvo vigente un mes antes. Al igual que en julio, la CFE argumenta que el ajuste está relacionado con los incrementos de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica. Pues así las cosas cuando estamos todavía muy lejos de proveer energía que provenga de fuentes renovables. Así es que esto es lo que ocurre en materia energética. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!